Y estamos de vuelta con más en MiraTV, pasando la excelente aquí en Buenos Días Latino y desde Orlando nos comparten todos los detalles de Antonino Pizza. Veamos de qué se trata. Mi gente latina, buenos días. Nos encontramos ahora en un segmento de sabrosura. Prepárense para deleitarse con Antonino Pizza. Están los protagonistas de esta franquicia que ya se adueña de toda la Florida. Tenemos a Alfonso Pérez, director de operaciones acá en Sanford. Tenemos a Eva Robles, quien es dueña de franquicia en Kissimmee y también en Oropobi, Puerto Rico. Alfonso, Eva, bienvenidos a Buenos Días Latino y estamos acá para que nos informen de Antonino Pizza. Alfonso Pérez, ¿cómo ha sido el comportamiento de la clientela de Antoninos acá en Sanford? Ha sido muy buena. Hemos tenido un buen apoyo tanto de la comunidad puertorriqueña como de la comunidad anglosajona aquí en Sanford. La diferencia de Antoninos con otras pizzas, ¿qué sabor adicional? ¿Qué aditivos tiene? Bueno, la gran diferencia de Antoninos Pizza en comparación con las otras cadenas es que esto tiene un... Es una pizza italiana con un toque latino. Eso me gusta y llama la atención. Una pizza italiana con un toque latino. Ese mismo toque lo tiene la lasaña, lo tiene el espagueti, porque no es solamente pizza. No solamente pizza, la lasaña especialmente, aquí ha tenido una muy buena acogida. Tanto el espagueti como la lasaña han tenido la mejor acogida en el área de Sanford. Cuando llega toda la clientela a Antoninos, está la comida italiana con ese sabor latino, como dijiste, pero hay otros adicionales para que puedan disfrutar acá. ¿Hamburguesas? ¿Qué podemos encontrar en Antoninos? Aquí tenemos calzones, los famosos calzones rellenos del ingrediente que la persona desee, o también cualquiera de nuestras combinaciones. Y también tenemos nuestros sándwiches, sándwiches italianos como el chicken parmigiano y el meatball parmigiano, que es hecho de albóndiga con salsa marinada y que son mozzarella de retiro. Todos nuestros sándwiches son acompañados de papas fritas. Bueno, imagínate, es una gran variedad de las que ofrece Antoninos. ¿Y para el servicio a domicilio, la gente que en Sanford? Ok, nosotros también tenemos servicio a domicilio. Nos pueden llamar por teléfono al 407-915-5000, o también pueden ordenar a AntoninosUSI.com. Bueno, ya están preparando, bueno, ya prepararon la pizza, prepararon una lasaña y también un espagueti. Pero vamos a hablar con Eva. Eva Robles es dueña de franquicia en Kissimmee y también en Puerto Rico. ¿Cómo está el comportamiento, Eva? Bienvenida de nuevo a Buenos Días Latinos. ¿Cómo ha sido ese comportamiento en Kissimmee de la franquicia? Bueno, yo estoy contentísima con la gente de allí, del área de Kissimmee, porque la verdad que Antoninos Pisa ha tenido una buena acogida. Estamos bien contentos, la franquicia también. Y los invitamos a los que no han pasado todavía por allí, que se den la vueltita y pasen y prueben nuestro producto. Exactamente. ¿En cuál área de Kissimmee se encuentra? Nosotros estamos localizados en el 2312 Fortune Road. Eso es lo que era antes la Boogie Creek con Simpson Road. Y estamos en el Publix Plaza. Y la gente, aparte de la pizza, ¿qué otro plato se está llevando? Por ahí vi la tripleta puertorriqueña. ¿Cómo es esa combinación de la comida italiana con una tripleta puertorriqueña? ¿No quieren dejar el sabor boricua de un lado? Bueno, es que el puertorriqueño es reconocido, ¿verdad? Porque tiene unos productos que les encantan y tenemos que tenerlos. Ahí deben estar preparados. Por eso es que Antonino está preparado para todo. Tiene el espagueti, tenemos, ya lo saben, los calzones, todo tipo de pastas. Por ejemplo, aquí está una preparada. Yo me voy a tomar el atrevimiento. Véngase por acá, señor director. Este espagueti. Estoy loco que termine la entrevista porque le vamos a entrar al espagueti, también la lasaña y una pizza que preparamos para nuestro director. Qué envidia en la gente de Tampa. Hagan la invitación, primero Alfonso y luego Eva. La invitación para que vengan a Sanford y luego Eva. Para aquellos que quieran una franquicia, esta es la franquicia que da dinero, señores. Antonino Pizza. Alfonso, tu despedida para todos los televidentes. Bueno, de parte de Antonino Pizza queremos invitarlo tanto al público puertorriqueño como a la comunidad latina de habla hispana a que venga a Antonino Pizza Sanford en el 16-19, Reinhard Road o también en Kisimi. Así es. Y en Kisimi tenemos a la señora Eva, responsable de todo. Invita a aquellos inversionistas, Eva, como tú, para que se animen y busquen una franquicia de Antonino. Por mi experiencia personal le puedo decir que después de 20 años con la franquicia en Puerto Rico, en la tienda de Orocovis, pues ahora estamos abriendo en Kisimi y la verdad que es una experiencia fabulosa. Invito a todos aquellos inversionistas que deseen entrar con la franquicia de Antonino Pizza, que busquen información, que nos llamen a los teléfonos que tenemos disponibles para orientación y que los invito, que pasen. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y ahora el que los invito soy yo. Los invito a la mesa para probar un poco a Antonino. Bueno, gracias por aceptar la entrevista. Señor camarógrafo, señor director, vénganse a comer conmigo y damos el pase a los muchachos en Tampa. Yo sé que me están envidiando allá todo el elenco de Buenos Días Latino, pero no me queda de otra. A degustar desde Antonino Pizza, acá en San Juan. Muchísimas gracias. Gracias.